La reforma fiscal dos mil catorce generó más daños en la formalidad de las empresas es una tarea. La propieduría matiladora sigue siendo el gran cliente de la transparencia gubernamental continúa haciéndose a los mexicanos. Las veces antilavados. Solo Negocios Radio las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx arroba solonegocios.mx Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Los saludo con mucho gusto. Estamos transmitiendo a través de Radio Mexicana 1300 de Amplitud Modulada, al igual que en internet, en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, fanpage en Facebook de nuestra estación de radio, al igual que el propio de Facebook propiamente de Solo Negocios. Y bueno, pues vamos a empezar. El día de hoy destinaremos la temática a este paquete económico 2022, paquete público económico y presupuesto. Y es importante destacar este tema del argumento que es público, porque bueno, pues desde el año pasado por ahí ya discutíamos cuando este Gabriel Casillas, economista en jefe de Banorte, exponía por ahí en Twitter unos comentarios, ni siquiera una discusión, acerca de que sí sería importante que dejáramos de llamarle paquete económico, porque no dicta la economía del país, sino exclusivamente la temática de la intervención gubernamental en la economía. El resto de la economía se mueve sin el gobierno en una cierta forma, ¿no? No quiere decir que no esté impactada, pero finalmente, ese es como un contexto realista en función de lo que pueda implicar la nominación, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar. El día de hoy, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, presenta al Congreso de la Unión y en particular a la Cámara de Diputados, este paquete de documentos legales que, pues, integran el famoso paquete económico del presupuesto ejercicio fiscal 2022 del gobierno federal, y de ahí hay derivaciones a los gobiernos subnacionales por las aportaciones y participaciones, el gasto, el gasto que se realiza federalizado, ¿no? Se le denomina para los efectos. Y entonces, bueno, pues, empezamos. Una de las partes que más nos ocupan como la parte económica, pues, es el análisis de los criterios generales de política económica, en donde plantea cuál es el escenario actual de la economía, con fundamento a los precriterios que se pusieron en abril de este año. Dos, con respecto a la evolución de la economía, cómo va a cerrar el año. Y tres, qué se espera en 2022, en función del ejercicio de gobierno con estos diferentes temas, tanto los ingresos como el gasto público. Y entonces, en esa tesitura, es como construyen este documento, que es un momento sumamente largo, y que tenemos dos horas echándole un vistazo entre esto y el otro, por lo que vamos, vamos viendo algunos planteamientos genéricos. En el, en el documento, arroja un escenario de principales variables de marco macroeconómico, y vámonos directo a ellas. Por un lado, estas son estimaciones que hace Hacienda, de nuevo, en función de lo que ya presentó en abril del año, de este año, en precriterios, así se denomina aquel documento de aquella fecha, y ahora este, que se llama criterios generales de política económica. Dos, este inicial no es, digamos, el definitivo, sino más adelante en el documento definitivo, porque ya Hacienda tiene algunos años acostumbrado a plantear, por ejemplo, el escenario de ciertos índices de este tipo, que voy a anunciar ahorita, en rangos y no en un dato definitivo. Y en base a ello, bueno, pues es uno de los primeros diferenciadores, pero dos, el tema de ponerlo en principio este, como de estimación genérica, pues es como para partir la discusión, ¿no? El gobierno cree, y ojo, disminuye la expectativa de crecimiento económico para el año dos mil veintiuno, es de seis punto tres por ciento, traían seis punto cinco como rango máximo, de nuevo, en el dato final de rango para el crecimiento económico. Entonces, ellos consideran que con los datos al mes de agosto, y lo que falta en este cuatrimestre restante, pues estaremos creciendo hacia seis punto tres por ciento este año. Después de la caída de ocho punto veinticinco por ciento del año pasado, pues ahí ya tienes una referencia de que obviamente no alcanzamos al escenario de recuperación, y no porque matemáticamente sea lo mismo el ocho veinticinco de dos, que el seis tres de, o un ocho veinticinco suponiendo, de dos mil veintiuno, sino simple y sencillamente, porque nos da pauta para entender que no se está alcanzando la recuperación plena. Ayer, el evento de tres ejes de México ante los retos del futuro que formuló Puebla, Chiapas y Juárez, por parte de IMEF, nos decía Gabriel Casillas que la perspectiva económica es que la recuperación se dé entre dos mil veinticuatro y dos mil veintiséis para datos, último trimestre de dos mil dieciocho, porque recordemos que dos mil diecinueve fue negativo, un, una décima de, un, y ya dos mil veinte vino la, la pandemia con la mega recesión, y entonces, acumulando esas dos caídas, que, que seguramente la de dos mil diecinueve no cuenta mucho, la recuperación del, de la economía de nuestro país se va, pues más o menos hacia dos mil veinticuatro en el mejor de los casos, y en el, en el genérico, y quizá peor, dos mil veintiséis. Bueno, si creen que vamos a crecer seis punto tres por ciento este año, el próximo año creceríamos cuatro punto uno por ciento. Ojo, optimista, MEF, al respecto, trae dos punto ocho por ciento para el próximo año. O sea, está bastante optimista el crecimiento estimado, como principio, de nuevo, todavía falta ver el rango, ¿no? La inflación al cierre de este año, cinco punto siete, de hecho, estamos en cinco punto cinco, significa que va a subir, y es lógico que vaya a subir, hay una serie de elementos que, que, que confluyen, ¿no? El último trimestre del año, o sea, lo que es octubre, noviembre, diciembre, y con énfasis, noviembre, diciembre, son meses en los que gastamos más los mexicanos en materia de consumo por las fiestas decembrinas, con los pagos de aguinaldos, hay más dinero en la calle, y se mueven los precios hacia el alza como, como un ciclo natural, ¿no? Podríamos pensarlo, ¿no? Dos, tenemos una serie de cuellos de botella que están provocando encarecimientos de diferentes insumos. Si usted trata de conseguir ahorita, por ejemplo, sobre todo, y con énfasis, en Estados Unidos, muebles del hogar, está lento y está caro la entrega, está lenta la entrega, está caro el producto. Vehículos, casi no hay vehículos, y entonces se está recargando en vehículos usados, pero estos están encareciéndose. Tres, otro tipo de elementos, como por ejemplo los electrodomésticos, que pudieran usar semiconductores, por el tema que ya multireiteradamente lo hemos citado, pues ahí tenemos el problema de semiconductores. Tenemos problemas en contenedores, y entonces hay una serie de confluencias, ¿no? Que llevan a pensar que vienen meses inflacionables, en cierta manera. No grave, pero bueno, si estamos en 5-5 y vamos a 5-7 como cierre en expectativa del gobierno, pues quiere decir que se detecta que hay una tendencia alcista en los próximos meses. La inflación por el próximo año la apuestan hacia convergencia, 3.4 por ciento. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que la meta del banco es un 5-6 por ciento, con un rango de aceptabilidad de menos un punto porcentual, o 100 puntos base, o más 100 puntos base más. O sea, desde 2 por ciento hasta 4 por ciento es aceptable. Y ya dicen, pues sí, para finales del próximo año llegaremos a la convergencia del rango. Banco de México los trae para el primer trimestre de 2023, entonces es más optimista hacienda que Banco de México al respecto. Tipo de cambio, 20 con 20, 20 pesos con 20 centavos el dólar al fin del año, y 20.40 para el próximo año, también bien y optimista a mi punto de vista, y MEF lo trae en 21.05 para el fin del próximo año. O sea, sí se concibe que puede haber variabilidad en las diferentes razonamientos que construyen el valor del tipo de cambio, pero el gobierno se concibe más moderado. Y ojo, no es que quiera hacer puros números gratos, ¿no? Pero el punto en concreto es que, digo, al gobierno le podría convenir que subiera 21 dólares, 21 pesos por dólar, porque el barril de petróleo se vende en dólares, pero no necesariamente es lo mismo para el resto de la economía, digo, ya sabemos que de manera ordinaria, en un año común, sin pandemia y estas cosas erráticas, pues tenemos o tendemos a tener un déficit comercial, o sea, importamos ligeramente más de lo que exportamos, por lo tanto quiere decir que los consumidores se verían, todos nos veríamos afectados con un tipo de cambio depreciado, ¿no? Sin embargo, digo, de nuevo, los datos que señalan para construir su presupuesto. Y entonces, pues así es, no es que así tenga que ocurrir o que sea una bonita mágica, simplemente ellos construyen su presupuesto por estos datos y que, en su caso, ya vamos viendo el concreto, pues tendría un escenario de estabilidad cambiaria, lo que piensa el gobierno. Y reconozco que la estabilidad cambiaria hoy por hoy se ha vivido en mucho por el fortalecimiento, por el debilitamiento del dólar que tiende a fortalecerse conforme se liberen la carga de deuda por la compra de activos que próximamente estarían ya anunciando en la FED dejar de hacerlo en Estados Unidos y posteriormente para 2023 pensar en el aumento de tasas. Pero bueno, 20-40 es el cierre. Aquí el Producto Interno Bruto había dicho es 4-1 como meta, pero este, el rango es de 3.6 a 4.6. Y MES lo traen 2-8 y la mayoría de las entidades que pronostican lo trae alrededor del 3%. Entonces, si el gobierno está siendo un poco más optimista, pudiéramos pensar, 3.6 a 4.6 en rango, puntual 4.1% y hacia 28 mil millones de dólares, de pesos, perdón, en pesos 2021, sería lo que concebirían el movimiento. Ah, no, ya serían pesos 2022, perdón, porque ya trae defractor de 3.7%, que es el indicador inflacionario, ¿no? El defractor. O sea, ¿qué pasa? Recordemos que un peso hoy no es, no es idéntico en valoración o con lo que puede comprar en su poder adquisitivo dentro de un año o contra lo que fue un año atrás. O sea, el dinero ya de valor en el tiempo. Para hacer un análisis de multianual, en este caso hacen el 2021, perdón, 2020, 2021, 2022, pues se aplican defractores. Entonces terminas un crecimiento, pero luego le aplicas el defractor, que es el indicador inflacionario, y entonces con ello, pues logras un cierto efecto ahí, este, que permite hablar de que los números de 28 mil 100 millones de dólares, 28 mil millones de dólares, o de pesos, perdón, 28 billones de pesos, es la manera correcta de decirlo, sean dato en pesos del año 2022. Arturo me manda corte, regresamos en segundo, seguimos aquí en redes sociales, no se vayan, sigan Solo Negocios. Bien, continuamos aquí en Solo Negocios, y pues este, cierto, el asunto pudiera aparentar optimista, pero también haciendo memoria de años atrás, pues regularmente es criticar en el gobierno cualquiera, no el de, el de, el de Manuel López Obrador, sino también el de Enrique Peña Nieto, o el de Felipe Calderón, en función del optimismo en ciertos datos, criticable por quienes pronostican datos económicos. En esa lógica, no está sesgado a un extremo irracional, y ahorita vamos a precio de barril, que también aparenta ser optimista, y pues concatena una serie de elementos de lo que puede venir, porque posiblemente como parte del mundo, el país, no, no puede desentenderse de lo que ocurra en resto de actividades económicas, ¿no? Este, otro de los aspectos relevantes es que, ahorita que vayamos a ingresos, hablaremos de algunos aspectos particulares fiscales, en donde ciertamente detectamos, no hay aumento de impuestos, pero una cantidad importante de acciones adjetivas o procedimentales, que va a cambiar mucho, o que puede poner en riesgo actividades económicas. Ahorita, de principio, ya algunos contactos nos han pasado información respecto a ciertos cambios planteados en la norma, que puede venir a dar gasto con algunas operaciones, y mejor ni lo estreso, pero ahorita le hablo de cuáles. Y en su caso, también, algunos de incremento regulatorio administrativo, o sea, más informes. No obstante, con las múltiples declaraciones informativas que se tienen que formular en el proceso de la contabilidad fiscal, pues ahora nos piden que acudamos a otra serie de reportes, con el famoso tema de la subcontratación especializada, en el caso completo de esas operaciones, viene el tema de la carta de un objetivo, aparentemente lo habla en contra de la informalidad, pero también con potenciales riesgos en función del costo y de las implicaciones para operaciones, no tiene nada que ver con transporte de bienes, mercancías y cosas de ese tipo. Y luego, este, vamos al contexto también de los profesionistas, y en particular los contadores, con un tópico de vinculación, incluso a procesos penales que ahorita trataré. Entonces, no, no subieron los impuestos, pero cargaron la pistola que ya estaba apuntada a la cabeza. Entonces, vamos a regresar, este, aquí al aire, en 1300 de amplitud modulada, y vamos a seguir con los criterios generales de política económica. Inflación para el cierre de 2022, 3.4 por ciento, de nuevo hacia convergencia, creo que Banco de México lo trae un poco más alto, pero más importante, la convergencia Banco de México la reconoce hacia 2023. Tipo de cambio nominal, 20-40 para un fin de periodo 20-30, o sea, todavía el fin de premio. Y no sé, pero bueno, tasa de CETE 5.3 por ciento, que llevaría, pues ahí, por ejemplo, a las oportunidades de inversión en CETE, a su escenario nominal, pues superior a inflación, pero que de cualquier forma no necesariamente vaya a ocurrir, sobre todo si, digo, va a depender de la tasa de referencia del Banco de México en qué cierre, y eso, pues, no lo pronostica Hacienda, pero sí el IMEF, y lo trae en 5.25, así que traeríamos como cinco décimas de ganancias invirtiendo en CETE si ese fuera el caso. Yo creo que ahí CETE también tendría una movilidad diversa si ese fuera como quedó el planteamiento de IMEF. Petróleo, 55 dólares con 10 centavos el barril. En 2021 se fijó en 42.10, anda alrededor de 70 ahorita, bueno, no es cierto, anda alrededor de 60, 70 anda el West Exist Intermediate, regularmente tenemos un margen como de 10 dólares, que no siempre se cumple, para la mezcla mexicana de petróleo, entonces, anda hacia 60.60, que es lo que está marcando de pauta para la estimación de cierre, por lo que este año tendría una ganancia, si llegara ese dato, de 60.60 dólares por barril, de hasta 18 dólares por barril extra que se haya producido y vendido. Ojo, se había puesto a una producción de 1.857.000 barriles diarios y se apunta a la que se va a cumplir solo 1.753.000 porque Pemex no está siendo capaz de producir más. Para el próximo año se regresa a un escenario de 1.826.000 barriles diarios. De cualquier forma, está baja la producción, no resuelve y pues hace pensar qué tanto más le queda a Pemex para volver a sus bonos todavía más basura o degradaciones que puedan afectar eventualmente calificación de deuda mexicana. Ayer Gabriel Casillas nos insistía, no se va a mover la calificación de la deuda mexicana, los condicionantes macro no dan para que eso ocurra, pero pues entre más se presione Pemex a la baja, peor, ¿no? Entonces, 55 dólares con 10 centavos el barril y 1.826.000 barriles diarios sería el escenario para contextualizar la parte de ingresos que recibamos de Pemex, que se apuntala ligeramente a la baja, ¿no? Creo yo, o es tal el respecto de este año. ¿Con qué variables se apoya? Bueno, pues un déficit comercial de 6.133 millones de dólares. Ojo, habíamos apostado este año que tendríamos un déficit, este, un déficit de 22.800 millones de dólares y vamos que volamos para superávit de 670. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en materia de exportaciones serían más y hay más entrada de dólares que obviamente generan derrama económica, pero el problema no es que sea ese el escenario por haber exportado mucho más, sino porque consumimos mucho menos. Y entonces el menor consumo provoca menos IVA, por ejemplo, ¿no? Entonces el escenario les cambió mucho para la parte de comercio exterior, o sea, todo el consumo mexicano y el consumo de los cadenas productivas se ha debilitado en mucho de las cadenas productivas por la posición de los semiconductores, contenedores y otros bienes que están escaseando a nivel global. Y en la parte de consumo privado, porque estamos pobres que el año pasado, y eso que el año pasado estamos mucho más pobres, en lo general mejorando, pero con un ingreso repercutido. Y en esa lógica, pues obviamente se apuntará a un superávit comercial. El próximo año regresaremos al escenario de déficit, pero pues establece hasta 6 mil millones de dólares. Producto interno bruto en Estados Unidos, este año se cree que crezca 6%, yo creo que va a crecer un poco más, pero bueno, pues ese es el planteamiento del gobierno. Habían pensado 3-8, el gobierno estadounidense con inyección de recursos que le metió Joe Biden en segunda instancia después de Trump, pues apuntaló más la economía. Y luego la política monetaria y diferentes elementos que traen una demanda de bienes y servicios. Ayer platicaba con un buen amigo, aquí en El Paso, Texas, la demanda de bienes y servicios enorme, ¿no? Enorme. Y es una ciudad relativamente pobre o relativamente de bajos ingresos comparada con otras en los Estados Unidos. Dos, el tema del crecimiento de este entonces sería 6% para Estados Unidos. Bien, creo que va a ser mayor y para el próximo año bajaría 4.5. También es lógico que las diversas naciones apuntan en crecimientos y luego se ajusten. Va en consecuencia México. El problema es que México su apuntalamiento no fue tan suficiente en 2021 y su bajada sí va a ser más sólida que los otros países en desarrollo, ¿no? Por ejemplo. Pero de cualquier forma, también ayer el doctor Thomas Fullerton, en el evento de México ante los retos del futuro, lo señalaba y nos ilustraba cómo nuestra producción industrial en México con la estadounidense, con todas las diferencias de construcción de datos, son sumamente armónicas del Tratado Libre Comercio desde el 94. Entonces, esa armonía nos hace pensar que el crecimiento fuerte de este año nos beneficia y el del próximo año, aunque sea menor, nos beneficiará. Así que seguimos sostenidos en cierta medida con el sector externo. Producción, perdón, esta inflación en Estados Unidos 3.8 este año, creo que le están apuntando muy hacia abajo. La inflación en Estados Unidos está ligeramente más alta y ojo, ellos hablan, cuando Estados Unidos en la inflación subyacente, la que es sin alimentos y energía, ya la total sí está como en 5 y fracción, ¿no? Pero ese 3.8, pues habrá que ver si se logra realmente en función también de lo que viene. Por ejemplo, estos tormentas o huracanes que están ocurriendo en el Golfo, afectan la producción petrolera, escasea producto y vuelve a subirlo. Entonces, tenemos ahí tema todavía pendiente para el tema petrolero y para el tema de presiones en materia de sus derivados, que en su caso pueda traer consigo presiones inflacionarias. Para el próximo año se apuesta que la inflación estadounidense llega a 2.7. Recordemos que la FED tiene como meta el 2%, pero en promedio, y además nunca ha dicho en promedio de cuánto tiempo, por lo tanto, pues ellos pueden decir, no, pues en promedio de 5 años, órale, bien por ellos. Creo que también es optimista la inflación para Estados Unidos en el año 2022 que pronostican. Me imagino que lo hacen con base a datos de ellos mismos, pero en fin. Gas natural, interesante, 3.6 dólares por BTU y sin movimiento para el próximo año. Y ese nos ocupa mucho a los juarenses y a todo el norteño que usamos el gas natural para prender las calefacciones, precisamente en época invernal. Este es un precio promedio, o sea, no quiere decir que no pueda subir en el invierno, pero el promedio en el año sería 3.6, el año pasado fue 2.7 dólares por BTU, o sea que ha subido más o menos, pues hasta una tercera parte, ¿no? Quizá un poco menos de una tercera parte, pero no se movería hacia 2022. Veremos si es cierto y lo sufriremos en el invierno para corroborarlo, ¿no? Evaluaremos el dato. Balance público tradicional, este, nos vamos a ir al balance público, para 2020 tuvo un dato de 2.9% negativo, ¿qué es el balance público? Es la deuda pública integrada por toda la estructura de ingresos, gasto, déficit, los ajustes y los requerimientos financieros del sector público, que es deuda pública, y que arroja, bueno, pues cuál es el déficit del gobierno. Un déficit cero es el ánimo estandarizado de una política macroeconómica estable, pero se ha logrado muy pocas veces en los últimos 40 años que yo me acuerde. Y bueno, se entiende que no se logre en un año pandémico como 2020, y que no se logre en los años subsecuentes, porque hay que hacer ajustes, ¿no? Bueno, el aprobado 2021 es 2.8%, todo parece ser que va a 3.2% según Hacienda, y quizá más. Y MEF lo trae para este año balance público en 3.10% negativo, o sea, más o menos como lo está planteando Hacienda, quizá es un poco más pesimista Hacienda aquí. En el cuanto a ingresos presupuestarios, en el 2020 fueron 23.1% y del Producto Interno Bruto, este año se aprobaron 21.3%, pero aparecerá que va a cerrar en 22.5%. Yo había señalado mucho al cierre del año pasado, que este año no tendrían un buen alcance en ingresos presupuestarios, porque, por ejemplo, la manera de pagar impuestos de las empresas, de las personas morales, es con coeficiente de utilidad, y bueno, pues no tendrían una capacidad de ingreso sustancial en base a las pérdidas del año pasado, pero aún con el cierre de empresas este año, lo cierto es que aparentemente sí hay un cierre óptimo. Aparentemente también tiene que ver estas presiones que han, se han acusado al SAT de las grandes empresas de recaudar ciertos recursos extraordinarios que se tenían adeudados o diferidos o en diferentes mecanismos jurídicos y que se han recuperado. El tema es que eso se va agotando, o sea, si te dejan de deber, el próximo año ya no te deben y pues ya no van a ser los impuestos ordinarios, veremos qué viene. El planteamiento es que van a crecer este año, este 2021. Gasto no presupuestario se tenía 26% del PIB para el año 2020. Para el 2021 se aprobaron 24%, pero va que vuela hacia 25.7%, que es básicamente un rubro en donde el gasto, el programable pagado, efectivamente pagado, está creciendo y que esto normalmente está vinculado a gasto corriente, que haría pensar, bueno, pues qué está haciendo el gobierno con ese recurso, ¿no? El déficit no presupuestario se pensaba en menos punto un décima el porcentual en 2020 o cerró en eso más bien y se cree que va a cerrar en cero este año. Pero en la parte de ajustes y ya incluyendo los diferentes requerimientos de este sector financiero, en 2020 cerramos con un escenario completo de deuda de 4% del PIB, negativo obviamente. El 2021 tenemos un aprobado de 3.2, pero vamos hacia 4.2, todavía peor que el del año 2020 y creciendo pues hasta 1.2 décimas en comparación año tras año. Aquí si se pueden comparar, pues son porcentajes absolutos, ¿no? Entonces, pues en esa lógica tendríamos un, creo yo, más 2021 en función del gasto gubernamental, aun cuando la recaudación presuntamente haya incrementado su escenario. Luego nos vamos en el misma tesitura del balance público, este, pues al tema de quiénes, quiénes son quiénes, ¿no? El balance público, por ejemplo, va integrado por el gasto de Pemex de los 150 mil millones de pesos, organismos como IMSS, 28 mil 400 millones de pesos, ISTE, 8 mil 700 millones de pesos, y Pemex en la parte de aportación también todavía negativo, 62 mil 750 millones de pesos, nos sigue costando CFE sin movimiento al respecto. Por lo tanto, un balance negativo como ya se planteó en un costo base de 83 mil 600 millones de pesos. Su variación en lo que fue ley 2021 respecto a lo que se va a cerrar, pues, por ejemplo, en el escenario de balance presupuestario, tenía 130 mil millones de pesos negativos en el año 2021 como presupuesto legalmente aceptado, va a cerrar hacia 24 mil millones negativo, así que bastante mejorado, pero varios otros elementos son los que caen en negativo. Por ejemplo, ingresos no tributarios, esperaba 28 mil 200 millones de pesos, vamos en negativo 127 mil millones de pesos, y estamos hablando de petróleo fundamentalmente y algunos arrojos ahí de derechos, que llegan a cobrar el gobierno. Ingresos, los organismos diferentes a Pemex, se esperan 3 mil 900 millones de pesos, caen 1 mil 200 millones de pesos, por ejemplo, pasaportes y ese tipo de derechos, quizá no hubo tantos requerimientos porque como no podemos viajar en muchos momentos del año, la gente echó para atrás sus objetivos de viaje. En materia de ingresos, en general los presupuestarios, teníamos en ley de ingresos 5 mil 700 millones de pesos, vamos a cerrar aparentemente con 6 mil millones de pesos, y este, no son 6 mil millones de pesos, perdón, en la ley de ingresos son billones, en la ley de ingresos teníamos para 2021 5.7 billones de pesos de ingresos presupuestarios en general, aparentemente vamos a cerrar con 6 billones, o sea, si hay una mejora de 300 mil millones de pesos extras. Para el próximo año el incremento se espera cierre en 6.1 billones de pesos. Ahora, de los 6 billones de pesos con lo que cerramos este año, nos vamos con un escenario de 1.1 petroleros, aportados 394 mil millones por el gobierno y de Pemex 721 mil millones, y de los no petroleros 4.9 billones de pesos, 3.7 billones presupuestarios y no tributarios, 3.7 billones tributarios, perdón, impuestos directamente, y no tributarios 367 mil millones de pesos, así como ingresos de organismos y empresas, 902 mil millones de pesos. Me están pidiendo corte, regresamos en unos segundos, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Bien, continuamos aquí en Solo Negocios comentando en el espacio comercial de la radio, y que seguimos en redes en vivo. Y bueno, pues en ese escenario, en este contexto, vemos muy inercial los datos. Yo así conforme los voy viendo, tienden a un crecimiento inercial, sino una aportación extraordinaria, que es obvio, si no subes impuestos, no puedes tener una expectativa de más ingresos, y si no tienes capacidad en Pemex de aportar más recursos, pues tampoco tienes una capacidad certera de que esos recursos crezcan el próximo año, ¿no? Este, y entonces en esa tesitura, pues, económicamente hablando, es, es este, una tendencia, vamos a decir, inercial. Impuestos, se espera 224 mil millones más de impuestos el próximo año, y ahorita voy a contextualizar esto en radio, este, y enfáticamente, hacia 200 mil, 180 mil millones extras en impuestos no YEPs, o sea, no vinculados a gasolina. Recordemos que nos hemos gasolinizado en los últimos, este, seis, siete años, desde la reforma energética 2014, y pues ese es el contexto realista de lo que estamos viviendo, un escenario antes petrolizado, ahora gasolinizado, ¿no? En los que les pagamos directo, pues somos nosotros, ya que no hay propiamente ningún tipo de incentivo YEPs, que en términos ambientales está bien, pero que en términos de capacidad financiera para mucha gente, pues está terrible, ¿no? Y, y, y bueno, pues finalmente, este, derechos y ese tipo de temas, 367 millones, 367 mil millones de pesos, que bajaría hacia dos mil veintidós, o sea, se espera cerrar este año fuerte, desde los 211 mil millones que se tenían presupuestados, pero lo que bajaría hacia 340 mil millones el próximo año, y que en su caso trae consigo un contexto de una caída, ¿no? Económica. Este, voy a esperar ya, o sea, de segundos para regresar al aire, pero bueno, en términos de deuda, estable, aparentemente un poco más el próximo año, y en términos de la capacidad de generación de ingresos, también estable inercial, sin, sin que me vas a hallar demasiado, aparentemente, ¿no? Este, ahorita vamos a explicar del régimen nuevo y de los temas estos que, que ha detectado amigos como Héctor Aguilar, que nos dicen, bueno, pues que hay algunos impactos negativos hacia ciertos subsectores económicos ya en marco legal. Eh, voy a regresar, termino la parte económica, y me voy a la parte jurídica de ley, sin entrar a detalle a las demás, esas ya las tendremos, incluso el próximo martes nos juntamos en el Comité Fiscal de ANAVE, para preparar precisamente eventos y presentaciones, a los cuales con mucho gusto nos vamos a invitar, y también el mismo martes nos juntamos en Comité Laboral de ANAVE, con el propósito de evaluar cómo va el REFSE, cómo va el tema de subcontratación prohibida, eh, ayer leía notas que hablaba de que hay un 40% de empresas que todavía no se registran, entonces, pues el escenario delicado, ¿no? Sobre todo porque conforme avanzaron los periodos de presentaciones públicas de las autoridades competentes, con el Secretario del Trabajo, pues de repente íbamos teniendo un alcance, eh, como que demasiado amplio de potenciales obligados al famoso REFSE. Revisamos al aire aquí en Solo Negocio Radio, y bueno, pues entonces tenemos el escenario para 2022 de 6 mil, de 6.1 billones de pesos de ingresos, petroleros un billón, no petroleros cinco billones, de los cuales 3.9 billones son en impuestos y 240 mil millones son en no tributarios, y 901 mil millones son en organismos y empresas que pueden ser CFE y el ISTE, ¿no? Este, en tributarios 3.9 billones son 318 mil millones en jeves gasolinas, fundamentalmente, y 3.6 billones en todo menos jeves gasolinas, o sea, puede ser jeves dulces o jeves cigarros o alcohol, pero también enfáticamente de IBA, ¿no? Y ahorita vamos a desglosarlo. En materia de impuestos, 3.9 billones de pesos para el 2022 esperados, de los cuales el sistema de renta, ojo, ya le quitaron el nombre ISR, porque viene el tema de la cosa esta de, ¿cómo se llama? Régimen de simplificación o algo así le llamaron, régimen de apoyo, no sé. El IVA, 1.1 billones de pesos, perdón, 1.2 billones de pesos ya para el año 2022, 2 billones en renta, 1.2 en IVA, 505 mil millones en jeves, de los cuales 318 mil millones son de gasolina, así que échale cuenta, cerca de 200 mil millones se esperan de jeves en cigarros, alcohol, azúcares, entre otros. Importaciones 72 mil, casi 73 mil millones de dólares, recordemos que importamos de nafta, de telecuem y de otros múltiples tratados que tenemos, entonces van a lanzar cero muchísimos productos, por lo tanto no hay tanta repercusión en ello. 12 mil millones de pesos en impuestos de autos nuevos, inercial a este año, este año se tenía 7.7 mil millones de pesos en expectativa, vamos a cerrar en 11 mil 600 millones de pesos, entonces pues crece tantito para el próximo año. Impuesto por actividad, exploración, extracción de hidrocarburos, los impuestos que le cobran a las empresas que lograron colocarse con rondas de asignación en la reforma energética y que no las quieren en este gobierno, pero que ahí sigue y aportan, y pues es poco, porque pues apenas es meramente en exploración y extracción, cuando ya empieza explotación, ya veremos el impuesto a la renta que llegan a pagar, ¿no? Impuestos accesorios, 59 mil millones de pesos y otros 200 mil millones de pesos, entonces, no, 20 mil millones de pesos. Entonces, bajo ese contexto, pues bueno, encontramos muy inercial el presupuesto, tres mil 600, perdón, 3.6 billones era 2021 legal, va para 3.7 billones y el próximo año lo apostamos hacia tenerlo legalmente aprobado en 3.9 millones. Obviamente los diputados de repente le meten mano aquí y allá y podría moverse, pero yo creo que no está fuera de lugar y pensando en términos de que esto es un presupuesto inercial, no una verdadera reforma integral fiscal, ¿no? Y nos vamos a gasto ya para terminar, parte económica, recursos para el programa de pensión de adultos mayores, 238 mil millones de pesos, personas con discapacidad, 18 mil millones de pesos, este, niñas y niños, 2.7 mil millones de pesos, jóvenes construyendo el futuro, 21 mil millones de pesos, precios de garantía, 11 mil 300 millones de pesos, sembrando vida, 29 mil millones de pesos. Yo no sé para que le dan tanto y tanto y tanto al desde Sembrando Vida a mi conocer y digo a reserva de, ayer platicaba Carlos Alazar, el encargado de la Secretaría de Economía de Chiapas, pero no habló de este tema, si habría tenido resultados, sería bueno ahí preguntarle después. Programas de becas, 82 mil 600 millones de pesos, pesca, 1.600 millones de pesos, otros importantes de escuela nuestra, 13 mil 900 millones de pesos, producción al bienestar, 14 mil millones de pesos, este, proyectos prioritarios de construcción y mantenimiento de vías de comunicación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que le acaban de cambiar el nombre del Senado, va para diputados, se va a llamar Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y dice, es que es para que garantice que haya infraestructura, o sea, un nombre garantiza cosas, en serio, cómo perdemos el tiempo, pero bueno, la Secretaría que sea de encargada de las comunicaciones en el país, va a tener 24 mil 395 millones de pesos para el presupuesto de prioritarios en construcción. La conectividad AIFA para la línea 1 del tren suburbano Lechería Jaltocán, en la Ciudad de México, con el aeropuerto, este, Felipe Ángeles, mil 657 millones de pesos, el tren interurbano México-Toluca, 7 mil millones de pesos, ¿qué no eres el que ocasionó la Casa Blanca? Bueno, pues obviamente lo van a hacer, y a ver en casa, en qué constructora cae la licitación. Proyectos para construir, operar y conservar las obras hidráulicas federales de la Conagua, 15 mil 300 millones de pesos, digo, entiendo que haya proyectos prioritarios para exaltación de la economía según la perspectiva del gobierno federal actual, pero la Conagua enfrenta recurrentemente gastos enormes para hacer obras que rehacermente sean funcionales y eviten los grandes problemas de inundaciones que vivimos en este país, y si pudiéramos empezar a captar esa agua que llueve tanto y reservarla, ¿verdad? Porque también escasea. Y pues lo vimos en Juárez, cuando llega a llover mucho como este verano, veíamos unas escenas de Catepec hace unos días en donde era impresionantemente cómo se inundaban los vehículos, en Chihuahua hace unas semanas, y así nos vamos a todo el país, Tabasco es una de las zonas más inundables, y solo 15 mil millones de pesos, pero pues bueno, como que no es una prioridad. Parque Ecológico Lago de Texcoco, 2 mil 100 millones de pesos, pues la burla, ¿no? Tren Maya, 63 mil 200 millones de pesos, y desarrollo del Istmo de Tehuantepec, 10 mil millones de pesos, que ese por ejemplo también ayer citaban entre Guillermo Malvica de la Subsecretaría de Economía y Trabajo de Puebla, y Carlos Salazar de la Secretaría de Economía de Chiapas, sobre este tipo de proyectos conjuntos para el centro sur del país, que no atinaron específicamente a hablar del proyecto del Istmo de Tehuantepec, pero a mí me parece que ese desarrollo sí puede ser muy funcional. O sea, yo creo que daría más ese desarrollo en el tiempo que Dos Bocas, Tren Maya y el aeropuerto este de la Ciudad de México juntos incluso, ¿no? Digo, me aloco a decir el monto, ¿no? Que den más. Pero el desarrollo del Istmo de Tehuantepec puede garantizar mejores flujos de logística, y si y solo si lográramos anclar mecanismos maquiladores alrededor del Istmo, pudieras desarrollar muy bien toda esa zona en términos de desarrollo dulcea, valga el comentario. Y le van a meter a los pinos y al bosque de Chapultepec, tres mil ochocientos millones de pesos para su espacio cultural. Este, la Secretaría de Salud lo anunció en particular ahorita en la presentación Rogelio Ramírez de la Ola Secretaria de Hacienda, va con un ocho punto cinco por ciento de incremento real, este, del presupuesto, de mil cuatrocientos doce millones de pesos en dos mil veintiuno aprobado a mil quinientos noventa millones de pesos este año propuesto. Fortalecimiento energético, le van a seguir dando duro al tema de la reforma energética, vamos a ver cómo los diputados y senadores, bueno los diputados más que nada de de oposición, realmente si son oposición o no. Educación y cultura dos punto dos por ciento más, trabajo y bienestar para todos cuatro punto ocho, cuarenta y ocho punto tres por ciento. Ojo, cuarenta ocho punto tres por ciento más en trabajo y bienestar. A mí me suena preocupante porque a mí me suena a auditorías de la Secretaría de Trabajo Relativo a su contratación. No lo dude, no lo sé, habrá que ver en el desglose específico a qué le están asignando el recurso. También en otro rubro de salud, salud para todos, diecisiete punto cuatro por ciento, debe ser para el SABI. Comunicaciones, transportes e infraestructura, cinco punto dos por ciento más, seguridad y paz, siete punto seis por ciento más. Órganos autónomos, uno punto seis por ciento más. Es Banco de México, Comisión Nacional de Seguros y, perdón, Comisión Nacional de Derechos Humanos, este, se llama, se me fue, INAI, INE, todas estas, ¿no? Comisión Reguladora de Energía, etcétera. Ojo al campo, uno punto ocho por ciento más. Fomento económico y medio a mente cincuenta y uno punto dos por ciento más, pero viene desde setenta y seis millones hasta ciento diecinueve millones, así que no es, perdón, de setenta y seis mil millones hasta ciento diecinueve mil millones, así que no es los montos que va a seguridad social o aumento energético. Gobierno austero y sin corrupción, tres punto cuatro mil millones de pesos más. No sé cómo se gaste ese dinero, no tengo idea. Gobierno de los mexicanos, uno punto seis mil millones de pesos más. Miren que ese es el rubro para los, las temas estas de las conferencias de la mañana. Pero bueno, en fin, vamos a un gasto de un crecimiento de ocho punto seis por ciento más. Y de transferencias de recursos para los gobiernos subnacionales, o sea, el gasto federalizado, un crecimiento de cuatro punto siete por ciento más. Vamos a ver cómo le toca a Chihuahua para el caso de nosotros y vamos a ver cómo se logra la equidad de los recursos. Vamos ahora hacia la parte legal. Este, la parte legal, tengo la recomendación concreta, voy a hablar, me quedan como un minuto, de la página cuarenta y seis. Dice en la exposición de motivos con respecto al tema de precios de transferencia. Que el precio de transferencia es el mecanismo con el cual deberían de pagar impuestos las empresas que tienen partes relacionadas y hacen transacciones con ellas. ¿Qué es una parte relacionada? Supongamos que es una empresa y esta tiene otra empresa subsidiaria o vinculada porque se dan servicios entre ellas, tienen que hacer sus declaraciones normales, pero además un estudio de precios de transferencia donde comprueben que los precios en los que ellos se manejan sus relaciones o los costos, porque pueden ser préstamos interempresas, los impuestos se pagan a precios de mercado, independientemente que los precios reales que usen ellos estén subsidiados o condonados o lo que sea. O sea, el gobierno dice a mí págame conforme a mercado, que es la regla general en la ODE y la tendencia mundial. Entonces tenemos un mecanismo que se llama Safe Harbor en el artículo 182 de la ley de impuestos o la renta en donde básicamente te dice, bueno, pues a mí págame un 6.9% del valor de las materias primas y maquinaria de tu casa matriz y con eso la hacemos. Y esto es aplicable a maquilas porque la maquila es subsidiaria de una matriz normalmente en Estados Unidos, muchas veces en otros, otras veces en otros países y esa es una forma. Pero el problema es que toda esa materia prima y maquinaria que tienen aquí en la maquila, propiedad de la matriz, pues tiende a ser carita, ¿verdad? Entonces he creado mecanismos en el tiempo para la maquila exclusivamente que se llaman acuerdos anticipados de precios de transferencia o el nombre en inglés, los famosos APA, Advanced Price Agreements. Y en su caso, estos han venido sustituyendo la empleabilidad del Safe Harbor. Los APA es como un plan de negocios que se arma la estructura de los precios de transferencia conforme a ciertos lineamientos base fijados por el SAT, que se puede proponer modificaciones y que te los puede aceptar el SAT, pero que en términos generales pues básicamente son esos. Y te dicen bueno, sobre tus máquinas está el porcentaje, sobre tus activos y costal porcentaje, y bla, bla, bla. O sea, hay los insumos, etcétera. Fijan una mezcla de datos de acuerdo al subsector económico al que pertenece la maquiladora y listo. Y entonces dice la página 46. Por la serie de motivos que plantean en función a las tablas y bases institucionales del SAT, para el ejercicio fiscal 2019, 567 empresas manifestaron haber elegido la ruta de la APA como alternativa al cumplimiento de materia fiscal para el ejercicio correspondiente. En el año 2020 fueron 456. Si bien se han implementado mecanismos o enfoques unificados para hacer más eficiente la emisión de dichas resoluciones, partiendo de la premisa que se trata de contribuyentes que tienen características comunes en cuanto a sus funciones activos y riesgos, no se ha alcanzado la eficiencia de dotar seguridad jurídica a las empresas maquiladoras, puesto que han insistido en que el intento de demostrar que cada una de esas empresas, perdón, que el intento de demostrar que cada una de ellas es muy distinta, que su caso particular requiere un tratamiento especial para su análisis y que la emisión de resoluciones particulares no puede hacerse mediante un enfoque unificado. Lo que genera, entre otras cosas, el tiempo de resolución de excedida de plazos del artículo 37 del Código Oficial de la Federación, para lo cual la autoridad pueda resolver generándose incertidumbre para los contribuyentes. Se tardan un chorro en cuando meten la propuesta, pero hasta meses, años, se tardan para una resolución. Claro, es aplicable a un periodo de años completos, entonces, bueno. Por tal motivo, dice, se propone derogar el tercer párrafo del 182 para, de la ley de impuestos a la renta, para efectos de eliminar la posibilidad de que las maquiladoras obtengan resoluciones particulares por parte de la autoridad fiscal en la que se confirme que cumple con las obligaciones en materia de transferencia, porque la facilidad administrativa, lejos de contribuir a la obtención expedita de resoluciones y de seguridad jurídica como inicialmente se concibió, derivado en un procedimiento que crea incertidumbre en el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de transferencia respecto a la gran parte de la industria maquiladora. La propuesta se plantea a esa soberanía no priva a las empresas de elementos para cumplir obligaciones fiscales, como puede ser la consulta de bases institucionales del servicio de administración tributaria, que arroja que en el 2019, 700 empresas optaron por determinar su utilidad con el mecanismo de safe harbor, y en 2020 fueron poco más de 600, lo cual demuestra que muchas de estas cumplen sus obligaciones fiscales en esos mecanismos y no tiene tanto interés en el APA famoso. Y pues, bueno, ¿qué significa potencialmente que el margen de utilidad de las empresas se va a aumentar entre 15% o 20% contra el 8% que pudiera obtener con un APA? Voy a corte, regreso y explico más a fondo el punto, porque esto es de los ablazos a la maquila que hemos querido evitar y que pueden venir peligrosos. Vamos a profundizar el estudio para llegar a mejores conclusiones, pero ahorita mientras voy a corte con Arturo, regreso en segundos, no se vaya, siguen solo negocios. Bien, siguen solo negocios aquí comentándoles sobre este asunto del del APA y pues la peligrosidad de estas aplicaciones a la y se va, ¿no? El asunto en concreto radica en que la maquila tiene opciones para pagar impuestos, por lo tanto, sí paga impuestos. Aquellos que dicen que la maquila paga impuestos están atrasados en noticias de 30 años, ¿no? O más. La maquila no solo retiene impuestos a la renta a los empleados que contrata, que son el 15% del empleo formal del país. La maquila no solo genera una derrama económica importantísima en todas las bienes y servicios que generan, por ejemplo, aquí en Ciudad Juárez, para una gran cantidad de empresas que le suministan diversos servicios, sobre todo, y bienes indirectos de su producción general o principal. Y no solo genera una serie de actos repercutibles en ISR porque compran a esos bienes y servicios aquí en México que generan IVA. Sí, el IVA se les regresa porque sus exportaciones son en cero, pero el ISR que provocan por facturación de esos movimientos, aunado a que con la certificación IVA-JEPS, la mitad más o menos de las maquilas están, ¿cómo se dice? Registradas y obligadas a fiscalizar a sus proveedores, pues básicamente estamos hablando de que es un sufra beneficio de la maquila. No debemos remover o incentivar a que llegaran más, pero bueno, no nos gusta. O se trae el tema este de los APAS. Oye, cada vez menos empresas usan el APA, hay que eliminarlo. Habrá que ver con la maquila en concreto. A mi parecer, sí es un beneficio porque genera un mejor escenario para la margen de intimidad, sobre el cual se determina el impuesto a la venta a pagar. El problema es que si se tardan tanto, a veces desincentiva la maquila a la decisión. Y quizá también el problema sea de los asesores que van y bombardean de potencial ganancia por llegar a los acuerdos de precios de transferencia que puede provocar cierto sisma en la determinación de la maquila de irse mejor por la facilidad de la safe hardware, aunque termine pagando más impuestos. Ahí estamos regresando al aire y bueno, contextualizaba el tema correspondiente de este asunto del safe hardware y la maquila, ¿no? En función a decirles que básicamente la maquiladora estaría perdiendo oportunidad de ahorro en los impuestos que sí paga, sí paga impuesto a la renta, pero paga un impuesto limitado en función de construir un acuerdo de precios de transferencia que la autoridad revisa y dice estoy de acuerdo, digamos lo audita y con eso es suficiente. Pero como se tardan mucho porque tienen bien poquito personal en el departamento de precios de transferencia y luego los corren y luego contratan nuevos y no saben el trabajo y hay que curva de aprendizaje, lo que quieran, pues entonces tienes todo un conflicto para lograr el cumplimiento de los zapas famosos que además está fundamentado en acuerdos con el IRS, el Internal Revenue Service de Estados Unidos. Entonces en esa tesitura, a mi punto de vista, esto es un golpe duro a la maquiladora por quitarle una opción de mecanismos de pago de impuestos. ¿Es un golpe definitivo? No. ¿Es un golpe letal? No, pero son de esas cosas que no son nada deseables y que puede repercutir en muchas operaciones, sobre todo de las más grandes, porque además aquí no vamos a hablar de los productos. 700 empresas, 400 empresas, ¿cuáles? Las que más empleo aportan, las que más derrama económica generan. Y digo, aquí yo combinaría al Consejo de Empresaría en Juárez y al organismo por Juárez que está escindido. O disidente y tienen que volcarse en conjunto a Index. O sea, Index debe mandar en esta cabildeo, si van a aceptar esto, creo que no debe de ser. Tener oportunidades es una mecánica adecuada para ejercer una función económica y una determinación financiera. Cerrarte oportunidades no lo es. Independientemente que para algunos a If Harbour sea mejor y para otros a pasar mejor. Cancelarlo no es propiamente el mejor escenario. Otro de los temas que me cita Héctor Aguilar, un buen amigo contador que me pasó información, me dice el tema de el dictamen fiscal. Están obligadas a dictaminar. Hoy en día el dictamen fiscal desde la reforma 2014 quedó optativo. Y las empresas que cotizan en bolsa, pues es obligatorio. Y las empresas que aspiran a cotizar en bolsa, que empiezan a generar, ¿cómo se llaman estos estudios de, perdón, ejercicios de gobierno corporativo, los necesitan. Y quizá toda empresa contable, entre los contables, necesitaría un dictamen fiscal, pero cuesta, ¿sí? Y entonces, pues es un tema en donde el que fuera optativo estaba bien para efectos fiscales. Bueno, pues ahora ya digo el SAT. Oye, pues sí, ya metí todo el esquema este electrónico y te superviso hasta las amalgamas, pero quiero que vuelva a ser obligatorio fiscalmente el dictamen fiscal. Están obligadas a dictaminar en los términos del 52 del Código Fiscal, estados financieros por contador público inscrito para los efectos, personas morales que tributen en términos del título 2 de la Ley de Impuesto a la Renta, que en el último ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan cocinado en sus declaraciones normales ingresos acumulables para efectos de ISR, iguales o superiores a 876 mil millones de pesos. O sea, son perdón, 876 millones de pesos. Son para empresas grandes, ciertamente, pero este, y bueno, pues también para las de bolsa, que esas sí estaban. Pero vuelves al tema, o sea, sigues sobre regulando, ya tienes todo revisado, ya tienes acceso a toda la información y quieres todavía más. Y esta costumbrita de pedir informes y reportes pensando en que cuesta tres centavos hacerlos, no es así, incrementa costo. Le da trabajo a abogados en la parte de REFSE y este, gracias, soy abogado, o registrarlo en su REFSE, le cobro, por supuesto. Los contadores, oye, gracias por el dictamen fiscal, le cobro. Pero las actividades rentistas no surten efectos pro productividad en la nación. En ninguna, eh. Cuando el doing business del Banco Mundial se hace, precisamente va atrás de estos efectos. ¿Qué tan difícil es hacer negocio en tu país? ¿Qué tan costoso? ¿Cuánta burocracia y papelería hay que meter en donde físicamente? Con máquina de escribir de martillo, de esas viejitas. O sea, cuán absurdo puede ser hacer negocios en un país contra cuán ligero y sin broncas puede ser, eh, lograr hacer negocios en otras naciones. Este es uno de los ejemplos de que seguimos metiéndonos el pie en México. Pueden tener sus razones, veremos y exploraremos más los, a profundidad los argumentos, pero en principio es más tramitología. Punto. Pueden decir una misetera, pero como principio, eso es lo que yo retaría a las autoridades que proponen esto, es simplemente más tramitología. Digo, no tienen personal para los APAS y ahora quieren personal para los dictámenes fiscales. En fin. Artículo cincuenta y dos, fracción tres, cuando derivado de la elaboración del contador público inscrito, tenga conocimiento que el contribuyente ha incumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras, o que ha llevado a cabo alguna conducta que pueda constituir la comisión de un delito fiscal, deberá informarlo a la autoridad, Wistel Blower, según las reglas de carácter general. Y por supuesto, no hacerlo, pues lo lleva a un delito de encubrimiento y van para el voto de todos por este crimen organizado, ¿no? Entonces, híjole. Las amenazas comunes que se vienen haciendo ya desde hace varios años en múltiples aspectos fiscales, reiterándolas. Y, pues bueno, eso es en general lo que viene en el impuesto a la renta. Este, obviamente, el régimen este de confianza, déjame encontrarlo. Este, dice, ¿cómo? Mediante el mecanismo de régimen de confianza, en la confianza ciudadana y el aprovechamiento de los medios tecnológicos, así como otorgar sentencias jurídicas a los contribuyentes, la propuesta se fundamenta en esta confianza de la ciudadanía y básicamente desaparece, por ejemplo, el régimen de actividades agrícolas, ganaderas, cifrícolas o pesqueras. Y se van al régimen simplificado de confianza. Y en su caso, las personas morales que tengan régimen de derecho agrario, en la parte de ingreso por industrialización y comercialización de productos derivados de actividades agrícolas, ganaderas, cifrícolas o pesqueras, cuando se encuentren constituidas por socios o asociados personas físicas, reconocidos como ejidatarios, accederán a nuevos regímenes simplificados que planteen incorporar el impuesto a la renta acogiéndose a beneficios correspondientes. En fin, déjenme ver si hay más de el régimen de confianza, porque es el que quiero darle la lectura a los últimos tres minutos que se nos brindan. Es que no están los artículos separados. No voy a tener de tarea, yo creo que el lunes mismo me ayuda con algunos puntos, pero se va más a las operaciones del sector primario que a la expectativa que se pueda, pueda ir en principio a otras. Vamos a ver si es cierto, porque pues obviamente hay múltiples rubros que contemplar. Lo cierto es que pudiéramos concluir el programa señalando que este es un una propuesta inercial en la perspectiva económica, en donde el marco macroeconómico es ligeramente optimista en algunos rubros y estable e inercial respecto al de 2021. No da para la recuperación económica de datos prepandémicos, así que recuperaremos hasta 2023 en ojos del gobierno. Ayer de nuevo, Gabriel Casillas nos decía 2024 a 2026. y pues encontraba, y también más o menos así nos lo planteó Carlos Serrano de Bancomer, bueno ya se llamaba Bancomer, BBVA, perdón, también hacia la semana anterior que tuvimos evento con él, como economistas en jefes de sus bancos y conocedores de la temática. Crecer 4.6 en el sentido optimista que plantea el gobierno, no da para la recuperación. Crecer 4.1 en su estimación puntual, no da para la recuperación, y crecer 3, como estiman la mayoría de las entidades que pronostican, no da para la recuperación. En esa tesitura, pues básicamente vamos hacia un contexto complejo para el cumplimiento de los objetivos de recuperar la situación económica, que implica generar empleos, que implica dar empleo a los nuevos jóvenes que van accediendo a la población económicamente activa, o al menos a la edad que calcula la población económicamente activa, y en su caso, satisfacer necesidades disminuyendo la pobreza. No dan los datos para ello. No se esperaba que lo hiciera con este presupuesto, por supuesto. No está mal, vamos a concluir, podría haber estado mejor, vamos a evaluar punto por punto los aspectos legislativos. El tema de la maquila es preocupante, hay que evaluar, concatenando en varios aspectos, incluso hasta encuestando internamente la maquila, por qué se metieron tan pocos zapas eventualmente en el año 2019, y en su caso, por qué bajaron en 2020, y cuál era la expectativa para 2021. Y si lo toman en seriamente como una oportunidad o ni siquiera lo conocen, estamos hablando de 5.000 maquilas, o sea, las que encuentran y encuadran para esto su gestión debe ser como de 2.000, 3.000, y en su caso, bueno, pues obviamente, porque no todas tienen matrices, ¿no? Muchas son aquí las operaciones locales, o nacionales, o fijas aquí. Pero, este, bueno, el punto es que va a la baja el uso, y sin embargo, no significa que no se use y no se necesite, también dimensionando qué empresas son las que actualmente usan el APA. Eso a mí me preocupa, y evaluar más este régimen de confianza. Pero, en fin, pues nos vamos, nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde, aquí en Solo Negocio Radio, que la pase excelente. Muchas gracias, Arturo, en cabina, pasen a todos bien. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.